El Chevy, bueno ahí viene, Harvick de igual forma. Te digo, me cuesta todavía, a ver, decir el Ford, porque tantos años con Chevrolet... ¡Back it up! 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 ¡Gracias! 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 Todd Gordon grew up just outside. Falta 20. Qué pelea, qué batalla por la punta. Viene el Penske, segundo el de Henry Motorsports y el de Stuart Haas en el tercer lugar.